Bueno, continuamos aquí en el Braserillo, hice una objeción a unas manifestaciones que yo mal interpreté, quizá, de lo que había dicho Fernando Amo, voy a dejarle tiempo a él para que lo explique. Yo lo único que quería era, Fernando, que la sensación que daba, por lo que tú transmitías, es que nos tenemos que acostumbrar a que estas cosas pasen porque pasan en todas partes del mundo, y no justificándolo, sino simplemente es la sensación que da, entonces yo por eso te he querido corregir. Bien, si era esa la sensación que ha dado, desde luego, en ningún caso era lo que yo pretendía decir. Lo que sí que pretendía decir es que la solución no está solo en Europa, la solución tiene que ser global y tiene que ser mundial, y tiene que ir por que estos países puedan optar por una situación y una vida más estable, y que desde aquí se potencie a las asociaciones y a la manera de ver la religión musulmana con una religión de paz y una religión de progreso. Que también hay gente que en el mundo musulmán que lo defiende, y eso es lo que nosotros deberíamos apoyar. Y eso es simplemente lo que yo quería decir, que efectivamente hay atentados en Bruselas y lo ha habido en Madrid, y desgraciadamente seguramente lo seguirá habiendo, pero también los hay en Siria, también los hay en Irak, también los hay en Libia, en Mali, en Níger, en gran parte del mundo, y eso en Marruecos, y en Túnez, por ejemplo, un país, hemos hablado hace muy poco de la primavera árabe, túnez es un ejemplo donde la primavera árabe sí que ha tenido, dentro de lo que cabe, construyendo un sistema democrático, quizá tiene que ver mucho que es un país turístico y ha tenido mucha relación con ciudades occidentales. No, no ha sucedido eso, el problema son los hermanos musulmanes, los radicales del Islam, pero ese es el problema. Eso, apostemos por un mundo como Túnez, y no apostemos por un mundo como Siria, Irak, Libia. El problema es que, Fernando, ya le dejamos a Carlos que hable, es que tú no puedes llegar a imponer tampoco nada en esos países, o sea, es decir, tú puedes intentar, intentarlo, puedes potenciar, puedes no interferir, no querer que el petróleo cambie de manos, no querer que tal, que por desgracia los intereses económicos también hacen mucho daño, y hay mucha gente mala también aquí en Occidente que colabora, pero no políticamente, sino empresarialmente, digamos, de malas maneras para que eso cambie. Pero los fanatismos son muy difíciles de convencer. Sí, pero el problema es cuando Estado y religión es lo mismo, y modus vivendi es lo mismo. Entonces, eso es lo que el Islam en algún momento determinado, pienso yo, debe de intentar dentro de sus estructuras cambiar. Y que se asemejen algo a la religión católica, a otras religiones donde hay una cabeza visible. No te permitís, porque al final vamos a hablar del conflicto internacional, y se trata de que hablemos de las cuestiones de qué podemos hacer nosotros también, o qué estamos haciendo nosotros, qué está haciendo la clase política española, los representantes públicos españoles. Yo en ningún momento he dicho, nada más lejos de la realidad, que Fernando haya justificado lo que había sucedido, ni mucho menos no estaríamos sentados aquí si Fernando hubiera hecho eso. Sí que es cierto que ha dejado caer un argumento que no es suyo, es un argumento tradicional de la izquierda española, al respecto de que estas cosas pasan por algo. Y al final intenta decir que el culpable no es la persona que se ha autoinmolado, que es el único culpable de lo que está pasando en estos momentos. Y aunque Fernando hubiera, que no lo ha hecho de ningún caso, justificado los atentados aquí, no sería tan grave como lo que sí ha hecho Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias sí ha justificado públicamente atentados. Los de ahora no, porque ahora tenemos un Podemos que está en clave electoral. Hace más o menos un año que se centró, ya estamos viendo los problemas que hay en estos momentos. Eso sí que es una pasada, que una persona frente a la cual se está plegando el que quiere ser presidente del gobierno, a costa de expulsar al partido que ha ganado las elecciones, sea capaz de pactar y entregar una vicepresidencia del gobierno y todo lo que quiera, que no sabemos lo que estará públicamente o lo que estará por ahí subterfugiado, a una persona que ha justificado actos como estos públicamente, y basta con ir a las redes sociales para verlo o ir a YouTube para verlo a Internet, y que además, tenemos la prueba, no ha firmado el pacto antiterrorismo. ¿Por qué no ha firmado el pacto antiterrorismo? Aquí lo decíamos antes, que esto es muy sencillo, esto es o estar a favor o estar en contra. Si es que además el pacto antiterrorismo no tiene ninguna cuestión que diga, no, esto es que para mí me suponen ciertas reservas que son incompatibles con mi diario. Que no, que no, que es un documento muy sencillo, en el que puede estar cualquier persona que crea la libertad, crea la democracia, crea el progreso. Pero lo que me parece verdaderamente grave es eso, y hilándolo a lo que decías anteriormente, Esteban, sobre la educación, sobre la educación en valores y apartar el odio, es que lo que estamos viendo en las últimas fechas en la sociedad española, y en la política española concretamente, es la política del cordón sanitario al Partido Popular. En este caso es el Partido Popular, pero cualquier política de cordón sanitario es una política profundamente antidemocrática, y lo que genera es odio. Aquí en España, por suerte, no tenemos que tener miedo de los neofascismos, o neonazis, o movimientos de la ultraderecha, porque, por cómo es España, afortunadamente estos movimientos están muy soterrados. Sin embargo, sí que tienen mucha fuerza los movimientos radicales de izquierda, y entre todos los estamos consolidando como una opción de gobierno, pero fundamentalmente del Partido Socialista. Y es algo que me parece muy grave, porque se está intentando decir a la sociedad española que ese cordón sanitario y apartar y dejar en la cuneta de la sociedad española una parte muy importante de la propia sociedad, es mala. No ha sido ciudadano, no lo ha hecho. Otra cosa es lo que está haciendo ciudadano, pero bueno, estamos hablando de eso. Pero eso es el Partido Socialista el que lo está haciendo, y eso me parece muy grave en estos momentos en la sociedad española. Bueno, esto que comenta Carlos, indudablemente, ya lo he dicho antes, lo van a tener que explicar. Primero Podemos, lógicamente, que se defina. ¿Usted es espectador? Ya está, ¿no? O está a favor, como el resto de fuerzas políticas, a favor del pacto antijihadista. Yo creo que eso es muy sencillo de decir. Eso viene a la cuestión. Y si siguiera en la misma situación, pues lógicamente, hablando un clave ya más española, al Partido Socialista le metería en un problema, ¿no? Porque estamos viendo que ahora los movimientos del Partido Socialista es tender puentes con Podemos, y lógicamente, inmersos ahora en el shock de este atentado, pues va a ser una... Pedro Sánchez ha dicho muy claro que se va a reunir, que todavía no sabe cuándo, se va a reunir con Pablo Iglesias, pero no para hablar de sillones. Claro. Que si se reúne va a ser para hablar de proyectos y de programas. Sí, programas. Con lo cual, las cosas no van a variar mucho, porque además es que dentro de Podemos las líneas siguen siendo las mismas o peores. Y si podemos ir en su estrategia de ofrecerle... No, es que yo tengo aquí al ministro de Defensa, ministro de Exteriores. Entonces, pues que sepan los ciudadanos que el Partido Socialista en este caso pues negocia con un partido que no condena claramente el pacto antiyajadista. Pues es así, es así de sencillo. Es un problema suyo. Está encima de la mesa. Y yo creo que es justo que esas cosas los ciudadanos no lo sepan. Pero no hay que asustarse, Antonio. Que yo no os gusto decir que... El otro día cuando soltaron a Otebi, porque Pablo Iglesias puso un Twitter diciendo que, bueno, que era un preso político, que no se podía... No sé exactamente el texto, decía que no se podía meter en la cárcel en España a un señor por sus ideas políticas. Y yo, claro, te echar las manos a la cabeza y decir por sus ideas políticas, perdona, dirigía una banda terrorista armada que ha matado a muchísimas personas. Es que además, lo digo, insisto en esta cuestión, porque si habláramos de otro país diríamos, bueno, pero es que España, España que ha dado además ejemplo en momentos difíciles a muchos países de cómo afrontar el terrorismo y con sufrimiento, además, o sea, yo creo que eso no es un tema menor, es un tema capital. Que en este país hemos sufrido y padecido centenares de muertos precisamente por el terrorismo y aquí no tiene que haber fisuras en absoluto. Eso es lo que yo planteo, que no tiene que haber fisuras, tiene que haber o estás o firmas el pacto y apoyas y cada uno después que ponga sus ideas sobre la mesa, o estás o no estás. Aquí no hay puntos intermedios. No vale abstenerse como los ayuntamientos. No vale abstenerse, la abstención aquí no está. O sea, o estoy a favor o estoy en contra. Y las acciones es que no estás. O sea, ahí no se puede estar y no estar a la vez. No se puede solver y soplar al mismo tiempo. Y es lo que está tratando de hacer Podemos para intentar hacer un gobierno con el Partido Socialista engañando a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Yo creo que no los engaña. sino que no critique la acción terrorista o que no condene la acción terrorista. Que hay mucha gente que está diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Hay que salir y condenar públicamente. Y yo creo que todos los demócratas y todos los políticos tenemos que salir y condenar públicamente la acción terrorista. Y el que no lo haga, pues ahí estará. Para hablar de pactos, si vamos a hablar de programa, pues creo que ya el primer punto no nos vamos a entender. Lo que es evidente es que hay dos millones de personas ahora mismo que están huyendo, como muy bien ha dicho en ese caso Fernando, de lo que está pasando en su país. Pero ¿por qué su país llega a esa situación? ¿Y cuál es la manera de intentar ayudar a que eso no ocurra en su país? Ahí es donde un poco está la base. Pero evidentemente creo que como no se va a conseguir nunca, si no existe esa unión, como se ha dicho, y por supuesto no puedes abstenerte a condenar ni a luchar contra un terrorismo. Que esa lucha no es solo la protección interna que tengamos que tener policial en nuestro país, que también, sino es internacionalmente buscar las medidas o las situaciones para conseguir que esos dos millones de ciudadanos puedan regresar tranquilamente a su país sin que nadie los mate. Y que además, si os dais cuenta, son sistemas o grupos que quieren imponer las cosas. Imponer. ¿Qué sistema democrático hay? Pues me propone a ninguno. Aquí llego yo y soy el que mando. Y cómo se le... Llegan ellos, mandan y ya está, y para siempre, ¿no? O sea, no hay elecciones democráticas cada cierto tiempo. Hola, perdona, porque se ha hablado también antes de la solidaridad del pueblo español, cosa que apoyo, por supuesto. El otro día leía en la prensa digital que dos municipios gobernados por PSOE, con Ganemos, con Podemos, se presentó Podemos con la marca blanca de Ganemos en las elecciones municipales, uno era Coslada y otro, no recuerdo cuál era, en la Comunidad de Madrid, habían denegado autorización a la Cruz Roja para ir con el camión este para que los voluntarios donaran sangre en sus municipios. Y era una decisión política porque era la Cruz Roja. No sé, quizás si hubiera sido la media luna roja, pues a lo mejor lo hubieran autorizado. Esa es la incoherencia de estas personas que están entre nosotros, que por parte de unos medios de comunicación se ha tratado de descafeinar su mensaje, pero que encierran una ideología contraria a la libertad, una ideología que en España hizo mucho daño, una ideología que hoy en otros países está haciendo mucho daño y que no se tendría que volver a repetir. Por eso yo siempre aprovecho, es verdad, aprovecho para hacer un llamamiento a la gente del Partido Socialista, gente de centro, gente de izquierda, del Partido Socialista, gente incluso muy de izquierda del Partido Socialista, pero que apuesta por gobiernos de progreso, de bienestar, que creen la libertad, que creen la democracia. Oiga usted, que estos señores no, que estos señores no, que creen en otro tipo de políticas, en otro tipo de recetas, que se han demostrado que son nefastas para la sociedad. Fernando. Para alusiones. La publicidad, ya. Lo de la marca blanca de Podemos a Ganemos no le gusta mucho, no, sí. Bueno, te pido disculpas, si te has ofendido por eso, no, pero bueno. Que hay Podemos en el ayuntamiento, nosotros que no son Podemos en el ayuntamiento. La marca blanca o blanda. Vosotros no es Podemos, por ejemplo, aquí en Toledo, es otra cosa. Ganemos, perdona, Fernando, ganemos en la marca blanda o blanca. Es que en cada sitio somos de nuestro padre y de nuestra madre. Claro. Aquí en Toledo es una coalición. En Toledo fuimos una coalición con Izquierda Unida, somos un movimiento que nos presentamos a las elecciones, en las que había gente... Claro, no, 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 es que, claro, entonces, pues eso, si desde luego alguien, llamándose Ganemos, aunque no seamos nosotros, ha impedido algo tan humano como una transfusión de sangre, pues desde luego es que se ha columpiado y alabar sangre a la Cruz Roja. Si es eso, si eso nos ha pasado, se ha columpiado, pero vamos, como un piano, eso está clarísimo y eso no tiene ninguna explicación ni ninguna justificación posible y el que lo haya pensado, desde luego, pues es que no es de este mundo, así de simple. Y eso está bien, pero desde luego, Carlos, otra vez, en el caso hipotético de que hubiese un ministro del interior, tú imagínate a Errejón con esa gafita de ministro del interior. No, por Dios. Pues, bueno, pues Errejón detendrá a terroristas, igual que Ada Colau cuando ha tenido una huelga en Barcelona y era alcaldesa y la huelga de... Ha detenido a los huelguistas. Ha detenido a los huelguistas, por ejemplo, porque el interés general... Me estoy acordando de Rubalcaba, con el caso aquel de la ricotaverna, cuando Rubalcaba era ministro del interior, vicepresidente del gobierno, y era Rubalcaba del Partido Socialista. O sea que... Seguro que sí, Errejón no se ha estado apuntado. ...de buena persona. Vea, tiene la información suficiente para abortar a una célula yihadista que vaya a hacer nada menos que un atentado en España... Pero te recuerdo que Errejón no está pasando por su mejor momento. Bueno, en Podemos. De hecho, parece que la lucha de poder interna ha sido ganada por los anticapitalistas, que es una manera de llamar a los ultraradicales de izquierdas. Si Teresa Rodríguez o Mayoral o alguno de estos llega a ser ministro del interior, pues entonces, cuando ocurra eso, tomará efectivamente el EGMAD o la jueza que se presentaba por Canarias, pues tomarán las medidas para proteger el bienestar de todos los españoles. Exactamente igual que lo está haciendo un gobierno del Partido Popular o que le hará un gobierno de ciudadanos o un gobierno de ganemos en el supuesto hipotético de que se parta política. Lo que pasa es que probablemente tomará medidas distintas porque intentará, por ejemplo, potenciar las asociaciones musulmanas que defienden una visión del Islam distinto de un Islam que esté todavía en el siglo XIII. Pero un señor que pretende ser presidente del gobierno de este país, hoy tiene que salir y condenar el atentado. Y es tan sencillo como eso. Y eso no tiene otra vuelta de hoja. Y esperamos que lo haga. Hoy un señor tiene que salir y condenar el atentado y decir, mire usted, condeno este atentado que es lo peor que puede pasarle a cualquier país y a cualquier movimiento democrático. Y me sumo al pacto antiterrorista con el resto para luchar contra eso. Y es lo único que se pide. Lo bueno que tiene nuestro país en estos momentos es que desde las instituciones se trata exactamente igual y es un derecho constitucionalmente reconocido independientemente de la religión que tengas. No se trata de apoyar a los musulmanes o a los islamistas. No, no, no. Porque además lo que estás haciendo donde estás gobernando es atacar a la religión católica. Eso ya sería, oye, si esas son las recetas de la nueva izquierda o de la nueva política de izquierda para acabar con el terrorismo. No. Hoy en España, en España desde las instituciones se tratan exactamente igual a las asociaciones católicas que las evangelistas, que las musulmanas, que las budistas. Exactamente igual. Y el derecho, ¿sabes quién lo reconoce? La constitución española. Eso que para Pablo Iglesias era hace dos años un candado y que ahora, bueno, que está bien pero que hay que hacer unos meros retoques cosméticos. Yo me sigo quedando con el Pablo Iglesias que ha justificado el terrorismo, ha justificado algunas acciones concretas de ETA y decía que la constitución española era un candado y que había que romper por completo. La garantía de nuestra libertad, la garantía de nuestra convivencia. Por lo que se ha luchado tantos años en España. Claro, vamos a ver, España es un estado confesional. El estado islámico no lo es. Ya de entrada ya el mal llamado estado islámico porque no existe territorialmente hablando. Quien no sea tal es un hereje, claro. Claro, claro. Porque así. Hay que sacrificarlo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Eres un infiel. Claro. Y serás perseguido. Y serás perseguido. Sí. Eso es lo peor, ¿no? Ya somos enemigos, sí o sí. Ese islámico está en el siglo XIII, efectivamente. Ese es el islámico que ha puesto la bomba. De la mala interpretación del Corán. Claro. Porque al final, yo conozco relativamente el islám y he tenido la suerte de viajar a países musulmanes. Y yo, que soy cristiano católico, que no me avergüenzo, es más, me enorgullezco de serlo, que practico, pues además soy practicante, yo puedo decir que en mezquitas he pasado a rezar y yo he sentido paz dentro de las mezquitas. Y no he sentido ningún miedo. Ningún miedo. O sea, que profundo respeto a la religión. Por supuesto. Exactamente igual que lo profesa el propio Papa, el jefe de la iglesia católica. El problema es los radicalismos dentro de las religiones. Que en el catolicismo, por suerte, quedaron enterrados hace muchísimos años. Pero los radicalismos dentro de las religiones. Y el radicalismo imperante dentro de los países musulmanes, a la cabeza con daes terroristas, y los hermanos musulmanes, filoterroristas prácticamente, por lo que están haciendo las políticas que están implantando en los países donde están en estos momentos gobernando, pues es algo que, obviamente, desde Occidente, pues tenemos, y creo que es una obligación también moral que tenemos, que propongar en la medida de nuestras posibilidades democracias y libertades en esos países. Y esos regímenes en estos momentos no facilitan la libertad ni la igualdad en los territorios donde están implantados. Bien, pues si tenéis algo más que añadir sobre este tema, aparte... No, pues simplemente hacer un llamamiento de aquí a Pablo Iglesias a que condene el atentado terrorista. Y si no lo hace, pues que le demos un tirón de la coleta. ¡Ah, me lo he tirado de oreja! ¡Pero está muy bien lo de la coleta! ¡Me ha gustado, Fernando! Pero no que se una al pacto. Bueno, que lo firme, que lo firme, que lo firme también, ¿o no? Pero de verdad, pero de verdad. Eso ya no sabe. Si hoy, si hoy... Ya he escuchado de golpe, ¿no? Si en el día de hoy, con la oportunidad que se le da en la reunión de la ciudad de esta tarde, no lo hace, en fin, aquí hay que esperar. A mí lo que me gusta es eso de que voy, participo, o sea, escucho, pero me quedo al margen. Es que dar alguna sensación de un tactismo político, o sea, que en estas cosas de un tactismo político es un poco de broma, ¿no? ¿Jugar con esto? No, no, siempre. Esto no puede ser. Vamos de, en fin, de que la sociedad, el ciudadano, etcétera, etcétera, y luego todo es táctica política, hombre. A ver si ya nos quitamos la careta y somos claros. Bueno, desgaste político, señores, antes de que acabe este bloque, empezamos hablando. Bueno, si queréis, hablando ya de cómo... Hablando internacional, podemos comentar también el viaje de Obama a Cuba, es decir... Histórico, es histórico. Es histórico y... Han dejado momentos muy curiosos, ¿eh? Ya, efectivamente, es histórico, pero también yo creo que a mí me da la sensación que también es una especie de viaje de fin de curso de Obama, por fin. Sí, sí, claro. En fin. ¿Quién lo recibió? Pues no sé qué ministro era, que no recuerdo ahora mismo si era el de cultura o el de... O el del movimiento. Es lo primero que te choca. Llega después de 70 años o no sé cuántos, que no iba un presidente americano al territorio cubano y le recibe en el aeropuerto. Pues un ministro que yo no sé ni cómo se llama, pues hombre, no me parece lo más apropiado, ¿no? No está, digamos, a la altura de lo histórico que es el viaje. Yo creo que a Obama además le han faltado dos años. Es decir, le han faltado quedarse un poquito más después también para ver qué pasa después de esta reunión, de este viaje, que ha generado tanta expectación en todo el mundo e incluso tanta ilusión en el pueblo cubano, ¿verdad? Había anécdotas que han estado saliendo en todos los medios de comunicación, mujeres cubanas, mayores, que les invitaban, por favor, a ir a su casa a tomar café, a hablar del embargo, a hablar de la situación que se estaba viviendo en Cuba. O sea, un poco con esperanza, ¿no? Que a fin de cuentas la esperanza es un poco lo que nos mueve a todos. Si dejamos de tener esperanza en cualquier parte, pues no vamos a ningún sitio. Y yo creo que a Obama, pues bueno, se le acaba el curso, está en junio ya finalizando el curso. A más, no sé si allí tienen... Y ha sido la excursión de fin de curso y no va a dar tiempo a que vea un poco los frutos de esta reunión. No sabemos quién venga detrás que... Él o ella, no sabemos quién venga detrás que va a hacer. Yo creo que... Deja a Cuba, ¿verdad? Vamos, Fernando. De Cuba no se quiere buscarlo, a lo mejor. No, pero... Me echas una reprimenda también. No, no, no. No, prometo que no. O sea, no, no, vamos, que perfecto que Obama haya ido a Cuba. Estupendo y muy bien la ilusión del pueblo cubano por una mejora en su medio de vida y por una mejora en una mayor libertad. Yo absolutamente de acuerdo en eso, pero vamos, completamente, sin ningún problema. Además, me parece bien. Además que desde aquí, pues bueno, seguramente el modelo cubano que ha soportado embargos y ha soportado situaciones calamitosas que ha hecho que la gente se busque allí la vida, yo creo que el modelo cubano, como está establecido, no soportaría una apertura de Estados Unidos. O sea, el levantamiento del bloqueo, fijaros en lo que os digo, que es precisamente lo que vosotros pensáis lo contrario, ¿no? Pero el levantamiento del bloqueo, una relación más libre y más abierta entre Estados Unidos y Cuba, es el fin del modelo cubano que está basado en la resistencia y está basado en busquese ustedes la vida y vivan de esa manera. O sea, que realmente... Pero no lo está defendiendo. No, no, no lo está defendiendo. Claro que ya iba por eso. No es único en el mundo. Yo sí. Yo reconozco un modelo que dice que para invitar primero Obama a café, han tenido que pedir el café, las tazas... Lo han tenido que pedir todo porque no tenían. O sea, que sí, pero... Los modelos que se dedan al poder de hermanos o padres e hijos o todo lo demás, poder ejecutivo. No poder simbólico, ¿no? No poder simbólico. No poder simbólico, como puede ser de un rey a un hijo, tal, que es un poder simbólico, pero bueno, es una monarquía. Pero no, no, ahí es de hermano a hijo a padre a todo. Per sécula, seculorum, vease Corea, vease Cuba. No me gusta. A mí personalmente no me gusta. Sí, ya os digo que yo en este caso, mira, no... Yo quiero la democracia y las elecciones. Yo también quiero democracia y el pueblo cubano pues también quiere democracia, claro. Y ahora viene el pero, ¿no? O sea, la situación de Cuba, aún siendo mala, pues entonces, claro, nosotros comparamos el modelo cubano con un Estado europeo desarrollado, ¿no? Y entonces decimos, coño, los cubanos hay que ver qué mal están. Coño, se puede decir que son ya más de las diez... Bueno, digamos leñe, leñe. Pero si comparamos Cuba con los países de su entorno, que son países capitalistas, pues entonces veremos que la situación en Honduras está mucho peor, la situación en Haití está mucho peor, la situación en Venezuela, la situación en el nivel de vida, claro. O sea, que Cuba realmente tiene unas tasas en cuanto a educación, en cuanto a servicios sociales, en cuanto a la sanidad, que está de las primeras de América Latina. Con todo lo que el régimen cubano es lo que es, pues también ha tenido sus aspectos positivos. El régimen más pequeñito. ¿Recordáis la foto de todos los médicos? Que puso Fidel a disposición cuando fueron los atentados en septiembre contra las Torres Gemelas. Claro. Y puso ahí, aquella foto era impresionante, un montón de médicos ahí con la bata, decía, nosotros les prestamos a todos nuestros médicos para que vayan a ayudar. Claro, o el papel que han jugado en África, en Angola, o incluso en Venezuela, en la etapa buena de que regalaban médicos por petróleo, ¿no? Entre Chávez y eso. Entonces, bueno, este modelo cubano, aún así, pues tiene sus aspectos positivos. A mí lo que me gustaría es que eso se combinara. Ahora te escuchamos. Perdona, Antonio, vamos a escuchar la publicidad y luego escuchamos a Carlos a ver qué es lo que dice. Volvemos dentro de unos instantes. Hasta ahora. Perdona, Antonio, vamos a escuchar la publicidad.